Bueno, buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta licitación en nombre del Centro ECT de Arroyo y de la Secretaría de Proyecciones y Transportes. Agradecemos su participación y vamos a proceder a la apertura de la licitación I.O. 009950-2014-2019 para trabajos de conservación urtinaria de trabajos de tramos en el kilómetro 69 a 900 hasta el 271 más 500 del tramo, límite de Estados Campeche en Quintana Roo, el trimal de la carretera Villalemos de Escarcer a Chitomal y del ramal a su teniente López del kilómetro 0 más 300 al 3 más 600. Así como el subramal de su teniente López del 1.300 al 3.350. De la carretera ya nos dirigimos, ruta 186 y un tramo del kilómetro 0 al 15 de la carretera de reforma agraria a Puerto Juárez, una meta total de 149.2 kilómetros en el estado de Jajarón. Vamos a pasarles la distancia y entregan sus obras en ese momento, Chactamal, Construcciones. Vamos a pasarles. Gracias. 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 Documentos que acrediten el historial y el cumplimiento. Relación detallada del equipo y personal. Indicar cargos, categoría, que se pretende emplear para el control de la calidad de la obra. Convenio. Relación de bancos de material, propuestas. ¿Completo? ¿Completo? Propuesta económica. Carta proposición firmada. ¿Completo? ¿Completo? Catálogo de conceptos. Análisis detallado del total de los precios militarios y de los conceptos de trabajo. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. Análisis cálculo de integración del factor salario real. Análisis y cálculo de integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción. Análisis y cálculo de la integración de los costos indirectos. Análisis y cálculo de la integración de los costos por financiamiento. Análisis y cálculo de integración de los costos por financiamiento. Análisis y cálculo de la integración de los costos militarios básicos de los materiales. Programa mensual de ejecución general de los trabajos. Programa mensual de educaciones de mano de obra. de maquinaria y equipo requerido de los materiales de los equipos de instalación permanente utilización del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección y administración de la institución de los trabajos documentos proporcionados por la convocante y escrito de convivencia de la automatizar de los alumnos de la полa de la dirección Gracias. Vamos a explicar la documentación legal. Escrita en que manifieste bajo protesta de sí la edad que es de nacionalidad mexicana. Escrita en que manifieste bajo protesta de sí la edad que los estudios, planes o programas, en su caso previamente hayan sido realizados declaraciones de integridad desde cuando manifieste bajo protesta de sí la edad. Escrita en que manifieste el domicilio donde recibirá toda clase de notificaciones que resulten. Escrita en que el firmante manifieste bajo protesta de sí la edad que cuente con las facultades suficientes para comprometerse. Felicitante presentará registro federales contribuyentes, nombre y domicilio. Y datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades del representante y el tercer oficial. De continuación vamos a dar la lectura al mundo de las propuestas que hace cada instante. A esta obra, empezando con GIP Construcciones, quien para la obra nos propone un importe de 11.688.025 pesos con 71 centavos, que incluye el IVA. La empresa de GIP Construcciones, GIP Construcciones, propone 10.398.414 pesos con 79 centavos, que incluye el IVA. La obra de GIP Construcciones, GIP Construcciones, propone 11.707.821 pesos con 68 centavos. Procederemos a la elaboración del acta. Procederemos a la lectura del acta, que se formula con fundamento lo establecido en el artículo 37, el artículo 36 de la ley de las cuentas y servicios relacionados con las mismas, y el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas, número I.O.009.950.114.2019. Relativo al trabajo de conservación rutinaria del tramo, del kilómetro 179.900 al 271.500, del tramo límite de Estados Campeche, Quintanaoche, Tumal, del kilómetro 0 hasta 0, al kilómetro 3 más 600, del ramal asociente López. Y del 1 más 300 al 3 más 350, del ramal asociente López II, de la carretera escasa de Chetumal, y del kilómetro 0 más 300 al kilómetro 15 más 300 del tramo de reforma agraria Cenote-Azú, de la carretera Reforma Agraria-Portocuárez, con una meta total de 149.8 kilómetros en el estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las ocho horas del día 23 de enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Asuntos Públicos y Servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento. Se reunieron en la sala de culturas del centro de este Quintana Roo, Planta Baja, cita de la avenida de Churguetes, número 410, Esquilio, Nápoles, colonia 20 de noviembre, las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyos nombres y representaciones difirman al final de esta acta. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Asuntos Públicos y Servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la Comunicatura de esta invitación, los participantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Ramiro Fernando Vázquez, representante de la empresa Obras, Mírias, Canarios y Fuentes de México, Sociedad de la OMSB, para que en forma conjunta con el servidor clínico que preside el acto, indique el catálogo de conceptos, carta, proposición y relación cuantitativa de los documentos, presentada por cada licitante en su proposición. A continuación, se dirige el nombre e importe de las proposiciones comunes de los participantes. Chacumal Construcciones, 10.398.414 pesos con 79 centavos. Monaco SDRL de CB, 11.688.025 pesos con 71 centavos. Obras, Mírias, Caminos y Fuentes de México, Sociedad de la OMSB, 11.707.821 pesos con 68 centavos. Fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de esta invitación. Se cita a los participantes a las nueve horas del día 5 de febrero del presente año, a la que acudan a esta misma sala y nos dará a conocer el fallo de esta invitación. Procedemos a la firma del acta. Si no hay alguna observación por parte de los participantes. Procedemos a la firma del acta. Procedemos a la firma del acta. Procedemos a la PRESIDENTE. Si no hay alguna observadora. Si no hay alguna observación por parte de los participantes. Gracias. 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 Pues bien, con esta actividad terminamos este proceso y los esperamos que se pueda dar al baile correspondiente. Muchas gracias.